En este video te voy a explicar cosas fascinantes sobre el reino animal Wey prepárate para quedar asombrado wey, comencemos Empezamos con el ocapí Es un animal parecido a una jirafa pero con patas rayadas y lengua azul Vive en los densos bosques de África en el Congo wey Por décadas se creía que era una criatura mitológica Y fue descubierto en el siglo XX El ocapí sigue siendo un misterio para muchos Y tiene una capacidad para camuflarse en el bosque y en la naturaleza El ajolote es una especie de salamandra que tiene una sorprendente habilidad Para regenerar partes de su cuerpo wey Es mexicana y si pierde una extremidad la puede regenerar completamente Además es capaz de mantenerse en estado de larva durante toda su vida wey O sea significa que nunca pasa por una metamorfosis completa Es como si fuera un eterno bebé Aunque a menudo se les asocia con carroñeros y risas espeluznantes Las hienas manchadas son increíbles cazadoras Son animales sociales con complejas jerarquías y sistemas de comunicación Pero lo más sorprendente es que las hienas tienen un órgano llamado pseudonepe Este órgano en realidad es una elongación del litoris Y tiene mucha testosterona Y las hembras lo utilizan para parearse Ahora vamos a conocer al Aye Aye Y es un pequeño extraño lémur nocturno wey Que solo vive en Madagascar Tiene un dedo largo y delgado que usa como herramienta Para golpear los árboles y detectar insectos Que se esconden bajo la corteza Una vez localizando a su presa El Aye Aye hace un agujero Y utiliza ese dedote Para literal sacarlos de ahí Les mete el dedo y lo saca de ahí Ahora pasamos al hornito rinco Que es un mamífero que habita en Australia Con el cuerpo similar al de un nanutria Con una cola de castor y un pico de pato Este extraño animal es una auténtica rareza Lo más sorprendente es que a pesar de su apariencia El hornito rinco es un mamífero Y pone huevos wey Es una verdadera rareza Tenemos al camaleón pantera Es una especie de camaleón que se encuentra en la isla de Madagascar Lo más impresionante de esta criatura Es su sorprendente habilidad para cambiar de color y de patrón A diferencia de otros camaleones El camaleón pantera puede mostrar una gama de colores y patrones Mucho más amplia y vibrante Es una verdadera obra maestra de la naturaleza Ahora vamos a pasar al pez abisal anglerfish Es una criatura aterradora que vive en las profundidades del océano Las hembras de esta especie cuentan con una estructura bioluminescente Con una forma de caña de pescar Es la que sale en Nemo Utilizan la luz para atraer a sus preces a la hostilidad Y al abismo wey Y de ahí se las comen Y las hembras son mucho más grandes que los machos Tienen un ritual de apareamiento medio extraño En donde ella colecta los nutrientes de este pez Luego tienes al narval Que es el conocido como unicornio marino Este extraño cetáceo Es conocido por su largo cormillo Que no es un cuerno Que puede alcanzar hasta los 3 metros de longitud Aunque se le conoce comúnmente como un cormillo En realidad es un diente sobredesarrollado Los narvales tienen este cormillo para cazar presas Para comunicarse entre ellos Y en las aguas frías del ártico Y concluimos nuestro recorrido con el calamar colosal Que es una criatura un poco misteriosa Que habita en las profundidades más oscuras del océano Estos enormes cefalópodos Pueden crecer a tamaños asombrosos Alcanzando 14 metros de longitud Además de su tamaño El calamar colosal posee ojos Más grandes del reino animal wey Del tamaño de platos Entonces Pues no ven muy bien No sé por qué Y aquí finalizamos nuestro emocionante recorrido Por otras criaturas sorprendentes En el mundo animal Es una rareza y una maravilla Entonces déjate sorprender Siguiéndote este canal Si te gustan las cosas raras Los animales Y muchas más cosas Aquí lo puedes ver Sígueme Suscríbete Dale like Y arriba los pumas